Noche Noche, que triste esta noche No quiero ni pensar Es que me siento solo y cansado Tú no estás amor, me he quedado solo Quisiera que estés a mi lado Como en ese entonces cuando yo era feliz Mi vida por ti ha cambiado No soy ya el mismo que un día conociste tú Soy lo más de tus trofés Que lo guardas con recuerdo Soy un amante de aquellos tontos Que se enamoran hoy de ti Oh Marili ¿Por qué quieres que todo sea de ti? Oh Marili Oh Marili ¿Sabrás algún día lo que sufrí? Oh Marili Tú te ríes de los hombres que te hacen feliz Oh Marili Todos ellos algún día se reirán de ti Soy lo más de tus trofés Que lo guardas con recuerdo Que lo guardas con recuerdo Soy un amante de aquellos tontos Que se enamoran hoy de ti Oh Marili Oh Marili Oh Marili ¿Por qué quieres que todo sea de ti? Oh Marili ¿Sabrás algún día lo que sufrí? Oh Marili Tú te ríes de los hombres que te hacen feliz Oh Marili Todos ellos algún día se reirán de ti Oh Marili Oh Marili Oh Marili Oh Marili Gracias por ver el video.